Buenas tardes a todos. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el año que la universidad cumple 50 años. Siempre es emocionante. Y estamos en el aula taller, el aula 11. Un aula que tenemos el agrado de utilizar en dirección general, del seminario. Y también la usamos junto con el aula 18 para las prácticas profesionales supervisadas. En esta oportunidad vamos a tener el testimonio de las personas que han participado de esta experiencia que es una de las distintas prácticas profesionales supervisadas. En este caso es la práctica profesional que tiene que ver con la visión emprendedora y empresaria. Por lo tanto, cada uno de los participantes de dicha experiencia elige algún proyecto de naturaleza personal, familiar, que quiere desarrollar él en forma personal o que está desarrollando alguna persona de su conocimiento y elabora todo un análisis que normalmente es en un formato tal vez no demasiado extenso, pero sí un plan de negocios que le permita visualizar la viabilidad de dicho proyecto y por qué no, que mañana sea una práctica real. Lo que vamos a ver ahora es el testimonio de cada uno de los verdaderos protagonistas de esta jornada tan especial donde muy brevemente nos van a poder definir la categoría de los proyectos, los rubros, las ideas y por sobre todo, en pocas palabras, porque tienen alrededor de 30 segundos para decir todo, qué es lo que les dejó esta práctica profesional supervisada. Así que vamos a comenzar con Ariel. Yo elegí una startup, es un restaurante dedicado a la gastronomía coreana y yo creo que es una práctica que me permitió aplicar todos los conocimientos y herramientas que fui viviendo a lo largo de toda la carrera y sobre todo en un emprendimiento propio que me permitió desarrollar mi lado más emprendedor. Muchas gracias. Alan. Bueno, yo elegí una franquicia, sí, del rubro bebidas, en este caso cerveza artesanal de Cerveza Patagonia. Fue una experiencia muy linda donde pude hacer un análisis, un desarrollo no solo del mercado, sino también del proyecto a poder cumplir y con expectativas de poder llevarlo a la realidad en un corto plazo. Muchas gracias. Andrea. Bueno, en mi caso evalué una startup de carpintería de madera, especialmente fabricación de muebles. En mi caso, para mí fue un desafío, pero fue muy enriquecedor. Me permitió poner en práctica todos los conocimientos que adquirí en la carrera, me permitió ampliar mi visión emprendedora y poder conocer un poco más acerca del rubro de carpintería. Muchas gracias. Jessica. En mi caso presenté una startup dedicada a la fabricación e instalación de madera que sería llevada a la práctica por mi hermano. Para mí significó una PPS desafiante, tanto en cuanto a emprendedor como consultor, pero que también siento que me acercó a mi hermano y a sus intereses y permitió agenzar nuestra relación. Muchas gracias, Jessica. Como vamos observando, proyectos muy interesantes. Más de uno va a ser realidad, venimos a decir. Así que nos anticipamos a desearles éxitos y a que sigan construyendo sueños y lo transformen en realidad. Vamos ahora a Gastón. Yo realicé una startup del rubro de heladerías, que es una heladería artesanal premium, la cual tuve la oportunidad personalmente de abrirla hace un año y medio atrás y la tuve que cerrar y como práctica la experiencia de la PPS de poder reconocer cuáles fueron mis errores y por qué también el proyecto no resultó en su momento. Vamos por la revancha, Gastón. Belén. Bueno, mío es un fondo de comercio, lo que son actividades de esparcimiento, el alquiler de canchas. Es una práctica profesional supervisada que me ayudó a despertar mi imaginación, sobre todo a pensar como empresaria y también investigar este rubro que es un negocio que a mí me apasiona, que es el fútbol. Vamos todavía, el petit monumental. Gracias, Belén. Sofía. Bueno, mi proyecto fue una startup en el rubro de lo que es alimentos, una cafetería ubicada en la zona de Flores. Fue una experiencia bastante desafiante pero que me permitió comprender todo lo que conllevaba el proceso de poder emprender desde la idea hasta llevarlo a cabo como negocio. Sin duda fue una experiencia increíble y que me deja muchísimo aprendizaje para el futuro. Gracias, Sofía. Ramiro. Bueno, yo hice una startup de la industria química, el control integrado de plagas urbanas y bueno, la actividad fue muy compleja donde pude capitalizar lo que es la mirada sistémica ya que donde modificaba una de las variables se modificaba todo el emprendimiento y bueno, fue muy desafiante. Gracias, Ramiro. Daniela. Bueno, mi PPS consistió de realizar un proyecto que ya estaba en marcha para el community manager para poder afianzarlo y que pueda, bueno, realmente llevar un plan de negocio y para mí fue un desafío enorme en donde pude aplicar varias herramientas y de eso también aprender un montón de cosas que hay que ajustar y tener en cuenta. Así que fue muy enriquecedor. Gracias. Pamela. Yo decidí desarrollar una startup del rubro indumentaria precisamente venta de indumentaria femenina de talles reales y para mí la realización de esta PPS realmente fue un desafío porque es algo que yo quiero hacer en un futuro entonces me permitió poder adquirir un montón de conocimientos y variables críticas que son necesarias para poder llevar al éxito de mi emprendimiento. Excelente, ojalá lo podés hacer. Hola, ¿qué tal? Yo realicé un proyecto que ya está en marcha de rubro porcinos. La idea fue de cría y comercialización de cerdos sobre todo de capones y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora conocer un rubro totalmente nuevo para mí aplicar las herramientas del seminario y bueno, lograr la viabilidad del proyecto. Gracias Hernán. Karina. Bueno, mi proyecto fue una startup del rubro de juguetes una línea de juguetes denominada Felix Toys y el proyecto, el desarrollo del mismo me permitió entrar en contacto con mi faceta emprendedora que hasta el momento yo desconocía tener y descubrí nuevas capacidades a raíz de ella. Bueno, excelente. Ojalá lo podés hacer. Juan Manuel. Bueno, en mi caso desarrollé una startup del rubro medicina la idea era un policonsultorio en la localidad de Lugano y para mí fue una experiencia muy enriquecedora en el cual me despertó mi espíritu emprendedor y con intenciones de llevarla a la práctica de corto a mediano plazo. Gracias Juan Manuel. Ojalá sea realidad. Paula. Bueno, yo hice una startup del rubro de gastronomía. Hice una pastelería que en realidad mi idea es que es una experiencia y que ofrezca un viaje gastronómico a través de los productos para que el comensal pueda trasladar su momento de su día en el que fue feliz. Y en lo personal fue un desafío increíble porque tuve que plasmar todas las ideas que tenía en la cabeza y las tuve que analizar. Bueno, muchísimas gracias Paula. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ojalá puedan cristalizar los sueños ya sea con estos proyectos o con otros porque seguramente van a tener muchos proyectos ya sea para ustedes o para personas que potencialmente puedan asesorar. Agradezco muchísimo a todos los participantes del seminario y también obviamente algo que es clave es la tarea de cada uno de los coach. Sin lugar a dudas que los coach los alientan a desarrollar el potencial que ustedes tienen y en las preguntas de ellos van las motivaciones de mejora permanente que desde nuestro ángulo siempre queremos para que nos superen. Así que bueno, como siempre es una satisfacción compartir estas tardes de sábado generalmente estamos miércoles pero de sábado donde hacemos estas prácticas y hoy es junio 2022 estamos ya en la última etapa del cuatrimestre así que espero que dentro del gran esfuerzo que sé que tienen que hacer para poder llevar adelante no solo el seminario y otras materias y las PPS les quede lo más importante que es la experiencia y los conocimientos y el aprendizaje y las ganas de hacer así que bueno Lomas, Lomas, Lomas Económicas Lomas gracias felicitaciones a todos Aplausos 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 Aplausos